Buenos días, mi nombre es Muriel Palacios y soy de la Universidad San Martín, filial norte, del tercer ciclo 2013-1. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los nervios, los pares craneales. Tenemos al primer par craneal, que es el que vemos aquí, se va a originar en el bulbo olfatorio. Por atrás vemos al tracto olfatorio que va a estar por encima del surco olfatorio. Después del bulbo olfatorio se dirige a la lámina cribosa del etmoides. Se dirige a la lámina cribosa del etmoides. Entonces ahí se va a depositar el bulbo olfatorio y van a salir unos filetes nerviosos. Luego tenemos el segundo par craneal, que es el óptico. Van a ser del quiasma óptico. Luego se va a dirigir al agujero óptico, que es el que tenemos aquí. Son dos agujeros. Aquí se va a depositar el quiasma óptico y va a salir por acá el nervio óptico, por el agujero óptico. Y acá también el otro nervio óptico. Y nerva a los conos y a los bastones de la retina. Es un nervio sensitivo. Luego tenemos el tercer par craneal, que van a ser de la fosa interpeduncular. Van a ser de la fosa interpeduncular. Aquí vemos el tercer par craneal. Este es el óculomotor. El óculomotor va a ir a la hendidura esfenoidal, como vemos aquí. Y aquí en inerva, aquí vemos la hendidura esfenoidal, por donde pasa el nervio óculomotor. Aquí en inerva, inerva a todos los músculos del ojo, menos al oblico mayor y al recto externo. Luego seguimos con el cuarto par craneal, que es el nervio patético. El nervio patético se va a originar en el colículo inferior, por detrás de los pedúnculos cerebrales. Acá tenemos el colículo inferior y aquí se va a originar el nervio patético. Entonces, ¿a dónde se va a dirigir? También se va a dirigir a la hendidura esfenoidal, que vemos acá. Acá. La hendidura esfenoidal, aquí pasa el nervio patético. Inerva al oblico mayor del ojo. Luego tenemos el quinto par craneal, que es el trigémino. Va a tener dos, una parte motora, una parte sensitiva y una parte motora. Entonces, tenemos que el nervio trigémino va a originarse en el punto medio del pedúnculo cerebeloso medio. El nervio trigémino se origina aquí, en el pedúnculo cerebeloso medio. Entonces, después se va a ir y se va a depositar aquí, en la fosita del ganglio de Gasser. Entonces, aquí se divide en tres ramas. Quinto uno, que es el olfatorio, y va a ir a la hendidura esfenoidal. Quinto dos, que es el maxilar y va a pasar por el agujero redondo mayor. Y quinto tres, que es el mandibular y pasa por el agujero oval. El nervio, el sexto par craneal, es el abducens. Se origina en el surco vulvo continuo, como vemos aquí, pero a la altura de la pirámide. Aquí vemos, se origina el sexto par craneal, a la altura de la pirámide vulvar. Entonces, este nervio va a inervar al músculo recto externo del ojo. Después, tenemos el séptimo par craneal, que es el facial. El facial se va a originar a la altura de la oliva vulvar. Acá no lo vemos, acá solamente vemos el sexto. Y por acá, a este nivel, se originaría el séptimo par craneal. ¿A dónde va a ir el séptimo par craneal? Al conducto auditivo interno. Al conducto auditivo interno. Y luego se va a dirigir al agujero estilo mastoideo. Va a salir por aquí. Va a salir por aquí. Por aquí va a salir el nervio facial. Por esta parte. ¿Qué va a inervar? Va a inervar los músculos de la cara, además del digástrico, el músculo digástrico, pero vientre posterior y el estilo yoideo. Luego tenemos el octavo par craneal, que es el vestíbulo coclear. El octavo sí podemos ver aquí. Está a este nivel. Está junto al séptimo. En este caso, el séptimo debería estar aquí. Y al costadito encontramos el octavo par craneal. Entonces, el octavo par craneal lo encontramos seguido del séptimo. El noveno se va a originar aquí y se va a ir al conducto auditivo interno también. Bien, entonces va a inervar en el oído interno a la cóclea y en el externo al vestíbulo. Luego, el noveno par craneal, que es el glosofaringio, lo encontramos a este nivel, en la zona post-olivar. Se va a originar aquí y ¿a dónde se va a ir? Lo vamos a encontrar que va a pasar por acá, por el agujero rasgado posterior. Aquí en mi nervio, este nervio es mixto. Inerva a la glándula parótida. Inerva a la suma axilar. Y ¿qué más tenemos? Al costado, al tercio posterior de la lengua. Y tenemos al costado, también en la misma zona, el vago, que también es mixto. El nervio vago está aquí. También debajo del glosofaringio. En esta muestra, vemos que el glosofaringio está para acá, en esta parte de la zona post-olivar. Y el nervio vago está inmediatamente después del glosofaringio. Entonces, el vago también va a ser mixto. Va a inervar al músculo constrictor de la faringe, a los músculos de la laringe. ¿Dónde se va a ir el nervio vago? Se va a ir al agujero rasgado posterior. También va a ir por acá, por el agujero rasgado posterior. Luego tenemos el nervio accesorio, que es el onceavo par craneal, que lo encontramos para este lado. Este de acá. Acá está. Ahí encontramos el onceavo par craneal. En la zona retro-olivar, encontramos el onceavo par craneal. El onceavo par craneal es un nervio motor que va a inervar al músculo trapecio, al músculo esternocleidomastoideo. Entonces, luego tenemos el último par craneal, que es el hipogloso, que lo vamos a encontrar en esta zona. Aquí en esta muestra se encontraría por la parte de la zona preolivar, en esta parte. Y en esta otra muestra lo podemos encontrar por aquí. Este par craneal va a inervar al músculo, a todos los músculos de la lengua, menos al geniogloso. Y también se va a ir, pero se va a ir por acá, por el agujero condilio anterior. Por esta parte. Gracias.